Aster Primaria y Los Otros, la elección de la oposición. No hay derrumbe del kirchnerismo. El primer análisis, el primer resultado que uno podría decir es que no hay derrumbe del kirchnerismo, como marcaban algunos analistas de opinión o como marcaban algunos dirigentes de la oposición. A ver, a ver, a ver. Repasemos la lupa sobre las elecciones de los distintos candidatos. Arranquemos con Alcira Argumedo, que al final no va a poder arrancar como candidata. Y sí, lamentablemente a Alcira le faltaron votos, pero eso sí, jamás le faltó la... ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Tienes expectativas de entrar hoy? ¿Expectativas de pasar a la siguiente instancia? Arrasar, de arrasar. ¿Arrasar entonces? Arrasar. Alcira Argumedo, precandidata de Proyecto Sur, fuerza que lidera Fernando Pino Solanas, no alcanzó el piso del 1,5% y no podrá participar de las presidenciales de octubre. ¿Vamos al búnker de Dualde? ¿Vos decís? Mirá que acá estoy joya, ¿eh? Vamos, dale. Lo de Dualde fue curioso. Quedó teta-teta enorme con Ricardito Alfonsín. No ganó, pero eso le sacó las ganas de festejar. Y está bien, señor. Eduardo quiere party all night, así que... Andate a dormir vos. Lo mejor que tiene a estas elecciones, que festejamos todos. Yo cuando veo hoy, en el 2011, flamear banderas de organizaciones que sean subversivas, porque lo son, lo han sido, la verdad que este no es el peronismo en el que yo creo. Ni tampoco ondear banderas que nada tiene que ver con la nacionalidad. Perdón que haga un paréntesis, con el discurso de Dualde, las apelaciones a las banderas y a lo subversivo. Y no voy a decir que me asuste, porque yo creo que Dualde ya no asusta a nadie. Pero que sobreviva esta maldita herencia de vocabulario en un dirigente que está postulando cédico para la presidencia de la nación. Y que esta es su cuarta, quinta derrota. No sé cuántas veces ya ha compitido como para presidente de la nación. Podría haber aprendido, digo, de esas derrotas y mejorar un poco lo que es la calidad de la discusión democrática, ¿no? Porque lo que hace realmente es volver al pasado, volver al... Digo, es un retroceso de 40 años lo que está proponiendo. Sí, Carrió. Bueno, le leí anoche, hizo un voto de silencio y eligió no hablar ante las cámaras. Hoy, por suerte, se le pasó la timidez, hizo un balance y explicó por qué dejó a Adrián Pérez solo en casa. Qué bien es tú, Adrián Pérez. Ojalá que lo rescate un partido afín con sus ideas, porque es un hombre... Solo. Sí, lo dejaron muy solo. No fue Elisa Carrió a su centro de campaña. Ojalá, solito con su alma. No fue Elisa Carrió, faltaron unos cuantos, me parece. Estaba así, dando la cara a Adrián Pérez. De modo tal que sí está claro, hasta ahora no tenemos datos. No tenemos datos oficiales, muy pocos. Sí hay una tendencia, y esa tendencia marca, efectivamente, que hay una fórmula más votada, que es la fórmula del gobierno nacional. Yo soy la razón de la derrota. Yo agradezco enormemente a Adrián que haya estado ante las cámaras, porque como nosotros no sabíamos a esa altura, si en realidad podíamos pasarla interna o no, porque había un momento de muy pocos votos, no quería dar una conferencia de prensa para hablar cuando todavía los votos de Provincia de Buenos Aires no hubieran ingresado. Che, ¿qué es lo que viene allá? No sé, pero es raro, jamás vi algo así. Es un pájaro. Es un avión. ¡No! ¡Es la autocrítica de Carrió! Y Lila, bueno, Lila, o sea, como referencia política se termina Lila, insisto, será invitada como personaje marginal para que te tire títulos, mediáticamente rentable, pero su capital político ayer se extinguió. Yo dejé de ser analista política y dejé de decir cosas. A partir de ahora tengo que asumir el papel que el pueblo que me votó me dio, que es un papel sin relevancia. No quiero hacer una evaluación, quiero reconocerle el triunfo. ¡Oh! ¡Las cosas que dejaron las primarias! Y bueno, fue una jornada larga y quedamos todos pasados de rosca. Y dije, pasados de rosca, no recontralimados y repuestos a las 3 AM como los trasnochados de C5N. Estamos viendo el final cabeza a cabeza, ¿no? Entre Dualde y... Bueno, si fuera cabeza a cabeza, gana Dualde, ¿no? Claro. Fue bueno el chiste. Le digo que a las 3 y 36... Está bastante creativo. Yo con la lección de... Me río de cualquier... Pero fue bueno el chiste. O sea, dos momentos culmenes. Me aprovecho. Primero porque te reí fácil, ¿no? Segundo, fue buen chiste. Fue bueno, fue bueno. Cabeza a cabeza... Cabeza a cabeza, Dualde, la tiene... La tiene ganada. Sí, sí. Sencilla. Bueno, se termina el informe y voy bajando a la persiana. ¿Alguno quiere meter una reflexión más antes de que nos vayamos? Doc. ¿No será posible que aparezca alguien afuera de los que ya están? Porque los que ya están... Está analizando esto desde una lógica antigua. Ustedes están pensando que el problema acá son los candidatos de la oposición. Lo que ha pasado es que la sociedad argentina no ha decidido culminar este ciclo de los... ¡Durín! Mariano, te escucho. A ver, yo recuerdo muy bien cuando fue la elección del 2009 en donde todos esperaban un giro a la derecha del kirchnerismo. O sea, todos los analistas, yo recuerdo muy bien que todos decían, bueno, ahora, incluso los propios... Cuando perdió Kirchner frente a Denarván. Exactamente. Tan testimonial. Pero yo lo recuerdo muy bien en reuniones privadas, en reuniones públicas y en análisis que se hacían en los diarios. Todos se equivocaron. Bueno, algunos hablaban de adelantamiento de las elecciones, ¿no? Sí, sí. Asignación universal por hijo, recuperación de las jubilaciones, tres palos de jubilados que estaban afuera del sistema ingresaron allí. Recuperación de aerolíneas argentinas, documentos para los extranjeros, las PASO, estas elecciones que acabamos de vivir esta semana, ley de medios. O sea, se profundizó la institucionalidad, se profundizó un modelo de gobernar. Puede la gente, por supuesto, estar en desacuerdo. Ahora, este capital político que acaba de recibir Cristina Fernández de Kirchner, que lo deberá aprovechar en octubre, por supuesto, porque todavía la elección no se gana, es algo que profundiza un camino que esperemos que siga hacia el tiempo que nosotros estamos viendo. Hay muchas cuestiones pendientes y a mí me dio mucha tranquilidad un poco la palabra que dio ayer Cristina diciendo más humildad y más trabajo. Y me dio mucha tranquilidad la conferencia de prensa de hoy, cuando Cristina dijo que va a enviar al Congreso un proyecto para el acceso a la tierra, una especie de banco de tierras, que es uno de los problemas más graves que tiene nuestro país. Si uno piensa que la Argentina es el décimo país del mundo en cantidad de territorio, pero toda su población, la mayoría, el 80% de su población está en el 2% del territorio. O sea, si hay un valor, digamos, para decir una manera, un recurso que sobra a la Argentina, es el tema de la tierra. Sin embargo, vimos en el Indoamericano, vimos en Jujuy, también en la provincia de Tucumán, como inclusive familias enteras tratan de acceder a la tierra. Hay muchas cuestiones pendientes y por suerte Cristina entendió eso y no se fue, si se me permite la ironía, en un crucero a pasear por el Mediterráneo, sino a asumir la responsabilidad de un problema urgente. Pero destaquemos también, Daniel, un poco en sintonía con lo que dice Mariano. A ver, lo que decía Giacobbe recién al final del informe. No solo pensemos que la oposición no se organizó debidamente, no solo pensemos que no tuvieron la capacidad para interpretar qué es lo que la mayoría del pueblo estaba sintiendo, estaba percibiendo. También pensemos que hubo, la mitad del pueblo argentino quiere que sea presidenta Cristina Fernández de Kirchner nuevamente. Eso me parece que tiene que ver con una voluntad popular inexorable y que poco puede llegar a tener que ver o vincularse con las ineptitudes de Dualde, de Alfonsín y de toda la oposición. Tengo esa impresión y creo que en eso creo que hay que respetar eficientemente la voluntad. ¿Sabes qué me hace pensar eso también? También estábamos viendo la derrota contundente de Lilita y qué sé yo, que dos de los opositores que más se subieron a la lógica mediática fueron Lilita y Pino. Fue a los que peores les fue. Entonces, para mí esto es un triunfo de la política justamente. No ser hablado por los medios, como decía Matías hace un rato, y pensar en estrategias políticas propias, hace que en definitiva los resultados sean mejor o peores, pero en un desastre. Sí, y hay que destacar también que hay periodistas, así como hablamos de periodistas, los editorialistas de los diarios que defenestraron a la oposición. Pañe, Morales Solá. Hay periodistas que saben leer también lo que está pasando con nuestras elecciones y quiero destacar el caso de Gustavo Silvestre, ¿no? De Gustavo Silvestre. Que claramente se diferencia de... De Bonelli. De Bonelli. Que no se lo mata en el peor, ¿eh? Sí, bueno, fue uno de los artífices de la campaña Un Milagro para Altamira, con Jorge Rial fue uno de los artífices. También y la militancia del Partido Obrero, podríamos decir, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Hace 30 años viene con nosotros. Fíjate cómo dice Silvestre, dice Néstor Kirchner, ¿no? Para diferenciar, no sé, de Marcelo Bonelli, que dice Neto Kirchner. Sí, para diferenciar. Señoras y señores, vamos ahora a escuchar, vamos a seguir seguramente los próximos días con este tema, Marian. Gracias. 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 Gracias.